La Ruana Que me regaló mi hermana, barrandera y muy serrana La tejió de pura lana, con la negrita juliana La madrina de Don Chefe, el negro cabeza de rana Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Y es puro latido, chiquita La Ruana Que me regaló mi hermana La llevo pa' la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Te canté cuatro guapanos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar Juana, de mi tierra soberana Juana, la negra más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina para gozar 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 Gracias por ver el video.